La ¿A dónde cuate? Buena atención, güey, ya dijeron Buena atención, güey No está marcado, güey No está marcado nada, culero No está marcado, güey Claro que sí, güey A la verga, ya lo vi Chócate los oídos y la vista, güey Se andan fallando Ábrete a la derecha, Anthony Van un chingo para allá, güey ¿Culón o qué? Sí, yo sí Ya sabemos, cuate Si no quieren jugar, pues no jueguen, güey ¿Combato solo, Malio? No seas culón, güey Si soy, güey ¿Qué es, güey? Tiro, 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 tiro Atrás de ti, güey Atrás de ti, atrás de ti No se metió No se metió Hay que estar conmigo, güey Te va a matar con una granada, el pendejo Uy Déjalo cargo, güey Déjalo cargo ¿Cómo lo cargo? Ah, se murió la verga Hola, verga Portero No se la pelaron No verías a quién, amigo No verías a quién, amigo ¿Eh? No, gracias a quién No verías a quién, güey Ya llegué, güey Ya llegué para ayudarles, güey Sí, Malio es culón Así es Nunca lo he negado, güey Le metí asistencia, perdida Le metí un vergasote en la nuca Oye, la verga No te escucho, güey Te escucho encortado, güey Ah, es que estoy rapeando, amigo Soy MC Teco, güey ¿Me conoces, güey? MC Meco, güey De este lado, güey De este lado, güey Me vuelve De este lado, güey Sí, güey, vete a la verga Chs 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 Recuerda de tu país, güey Con eso Ah, me estoy quemando Porque ya va a ser 4 de julio, güey Por eso me acuerdo, güey Sí, pues extrañas Los United, sí Sí, güey, yo sé, güey Lo que te dije, güey Si no soy pendejo Tan, güey Si eres Si eres, güey Dije tan, güey ¿Qué soy? Y aquí hay una Vector, güey 4 20 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 21 21 21 21 21 21 21 21 22 21 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 Está lejos, güey. 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 Es lo que estoy esperando, güey. Está lejos. Está lejos, güey. Está lejos, güey. Ya nos viene, güey. No lo dejan jugar. Ya se está quejando el pinche careco a la verga. Pues si no le estás dando y sigues calando al pinche gatillo, güey. Que te valga verga a ti. Son tus balas. Tú las pagas o qué verga. Ya no puede gastar. Ya no puede gastarse uno de las balas a gusto. Uy, uy, gente, gente, gente. No, no. 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 chingada madre levantame Tony levantame Tony ya se murio ya se murio ya se murio uno pero hay mas we son mas uno esperate esperate no te muevas no te muevas eso es todo eso es todo Tony hay cuando el careca quiero disparar el careco va a matar al otro chingada tu actividad la te dio humo we ah yo tambien que pendejos hay we si cierto we los estan vivos que caigan todos no se we me marco una muerte a mi we fue la que yo yo creo que yo lo remate aqui viene we nueve una bola vamonos 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 no habnos ustedes son Tony ¿no habnos ustedes? ah si como ustedes no te no te quedas en la pasada no quieres jajajajajajajajajaja si uno aprende de sus errores amigo No, wey, está bien lejísimo, no vamos a llegar, wey. Ya nos empezamos a curar, y valiendo verga, no traigo botiquines. Ah, pero que no quieras que los tiraran allá, pues. Con la pura pinche envidia, guaya. Exactamente. Bueno, aquí voy a encontrar la pirámide. Abre ahí, pues. Cerrado, la verga, la llave la tenía un vato. No, pues llave no sé cómo pretende abrir, amigo, pero ok. Todo bien. Lo vemos, wey. No, no, no. Está bien, traigo otro botiquín. En frente. En frente. Ja, 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 mi compa. A uno. Bárrele. Oh, verga No, ahí viene la zona Verguiz otra vez Ay, no, no, no Valió verga Enfrente de mí, güey Que si era enfrente de mí, él es con su puta madre Estaba corriendo Bueno, Shehel Gracias, Shehel Vamos a llegar, pero ahí cae el palo, esos dos vanos Madre, no sé qué está haciendo, ¿no? ¿Cómo se voy a llegar, yo? Me voy a ganar pollo, amigo Más chingadas han perdido esos dos, ahí al di Mano a la derecha Ay, chingada, madre Me voy a ganar pollo Me voy a ganar pollo Y ya me he hecho un plazo Y ya me he hecho un plazo Me voy saliendo, cuate Bueno, nada, ni un tir, nada Nada útil y la derribada que le pega al bato Tintintín Tintín Me voy a ganar pollo Agállate Agállate Chinga, madre ¿Lo mataron? Sí, está arriba Te va a matar a otro vato Acá, corre la zona Te va a chingar de arriba Mata a la derecha Mata a la derecha Te va a chingar de arriba Estás corriendo de arriba Al vato que los mató, güey Ahí te va a chingar de arriba Cubierto contra el vato que él Al vato, güey Al que le robaste los tres muertos Ni más ni menos No, no creerás que tú fuiste el que los tumbó El vato de los tres, ¿no? No, dos no más No, lo último también Lo voy a hacer Dejé un toque Y está arriba Del cerro A tu izquierda Más a la izquierda Ah, sí, ahí de hecho Ese cerro que está a tu izquierda Así Ese que está en dos cuarenta Desde ahí el vato Estuvo tirando los tres vatos Y tenía ángulo partido A ti Pero te dio chance Porque pues eras No estabas en el esquadero Porque soy un crack El vato sí Pensó, pues Tres, está solo Decirle a ese güey Atrás de aquellos vatos Van engranados, güey Allá van enfrente De derecha, güey Chima, nos acaban de pagar Enfrente Están, güey Dos cuarenta, güey Ay, buena noche, gel Es que te cierres, güey Vete para atrás del contenedor, güey Granadas Allá va Este vato de arriba Los dos vatos de esos Y tú Ya Te tiraron de la derecha, güey Te van a ver ahí Déjalo tirado, güey Cúrate Ya, vale, vale Hijo de su puta madre, güey Si no tumbé ¿Está bien? A ver si hacen algo, güey Ya Tenemos que andarte cargando, pues Sobrevivas Para que hagas puntos Puro, mal muertes, güey Pinche punto robado, güey Haciendo daño a gente de caída, güey Sí, güey Sí, güey Sí, güey Sí, güey Sí, güey A ver si hacen algo, güey Sí, güey Sí, güey Gracias. 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 Porque soy un crack, amigo. Aquí donde estoy yo, por enfrente, hay un vato. Por ahí, en azul. Por ahí, en azul. ¿Dónde estás tú, Antonio? Estaba el vato, ¿eh? Estaba el vato, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay un azul, pues. En el edificio azul. Se le va a dar una sorpresita. ¿Tienes a cuatro? No, bueno, tengo ese pato. Pero tengo una escopuerca. Muy bien. Sí, pero tengo ese pato. Eso sí ha sido un sorpresón para mi conga. Le va a dar una sorpresa. Me la va a parecer Vichy. Vamos por ese vato. Ese vato, ¿qué trae? Usted se va, ¿qué trae? Jugadamente. Me voy. Gracias. Familia. Ahí te vas a chacalir en el escalero entonces wey. A veces. A ver si. Si me leo. Si me leo. Si me leo. Si me leo. no sé dónde está debe estar hasta arriba está ahí está, aquí el fondo, encerrado no verga, le dije headshot buena bola los piedres seguramente van a venir a hacerle el paro a ver, llevo su bluechip van a juntar wey ¿se pasa una mochila o qué? según yo no vamos en la zona también es que estamos en la zona wey toda madre al putazo al Anthony gracias abajo ya vi viene por la calle en la barda y otro está acá en medio del city hall wey no lo veo en la calle wey no pues de donde estás culonamente no lo vas a ver wey porque no está en la calle y se cruzaron hace media hora cruzaron dice que estaba en la calle dice que está en medio de ese hijo y la casa y que está otro cruzando está en la barda wey está en la barda wey no veo que le tires amigo si yo tampoco wey tengo una barda enfrente wey que barba wey que barba wey y la del este wey y la de 100 ahí y la que está enseguida de la ay los señores están aquí vete wey te van a matar te van a violar ahí abajo ya estaban aquí los vatos wey es más ya están aquí abajo wey justo aquí abajo de mí están en la casita esta enseguida de mí aquí están ya lo vi ya lo vi uy casi lo bajo mamon le pegué la pinche barda wey le pegué a otro vato wey le pegué a otro vato wey está enfrente está rodeando El otro día va a estar subiendo Que mamon le di Que hecho tu Que suba la verga Y lo recibimos Si, está subiendo Que suba Mira al otro vato Ok Que está distraído Que macana Quería subir a la barriga Ah buena huele No pues robando Ya lo hubiera dejado Tiritiándolo Ya le hubiera quitado medio chaleco Y el casco Así es amigo Aquí Maliado 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 El malio es colón Survive muy malios Ya lo mataste No wey, sigue peleando Tú salgo ahí arriba No se imaginan Uy Espérate, bueno Te vas a ir Qué culo Perra madre No me hubiera caído Vamos a aliviar wey Oco de ver El agua tenía el chip que traía Ya El chip del Anton ¿Es el otro muerto? Sí, es el segundo que yo maté Ah Aquí hay unos botiquines Sí, hay unos botiquines Déjate, traerlo los revivos wey Vas a ir sin nada manga Tienes que ayudarlo Mi madre ¿Tú estás en el chip del Antoni? ¿Dónde está? Sí, sí lo traigo Ah, pues Sígueme, allá de la antena está más adelante Acuérdate Ah, allá está Sí, sí, sí La verga que malo le es el Antoni Qué buena está ¿Qué hicieras, pendejo? Te lo dejé uno de vida wey Vete a la verga man Yo wey Le soplaste y lo mataste Mamón Hay wey, hay una cosa que se llaman Kit primeros auxilios wey Se utilizan en este juego wey Sí, pendejo Pues era el que estaba sacando Cuando me salió por sorpresa Me dijo Hello, motherfucker Me dijo Me dijo Con coche de la mierda No revisó si estaba de arrasa De la verga No hay Atena aquí wey Los ayer es por el sur Ah, chingado Es cierto Ya está wey ¿Será que ese era el circo? No wey, no tiene por qué desaparecer wey ¿Por qué desaparecer? ¿O sea en al azar? A ver te hecha aquí wey ¿Son al azar entonces? De partida en partida wey Sí, pues son random Sí, pues al azar wey Escucha mejor random wey Es que ya casi 4 de julio wey Se lo leo español ya wey A ver, está en un vehículo wey Acá hay un carro, acá, 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 acá También aparece al azar wey Morrando wey Como no quieras ver Jajajaja La vida Siendo así podemos ir a Sharky Y activar el Sharky Para no tener pedos Yo diría que no porque es la fase 3 Sí Vamos a ir al sur del sur Tiene razón, tiene razón Ahí en el sur wey Sí, pues para ir al sur va a ser un pedo Pero bueno Estaba cayendo un patrito Está enfrente un pato, está enfrente un pato wey No lo veo wey Yo ya se que no lo ves wey, por eso se abrirá tres pisos aca wey Bicicleta, asi que pon el trucho, aqui esta un vato A la verga, a la verga Si, esta aca enseguida wey Vamos para arriba Donde, donde esta el vato wey Aca en la casa de enseguida Aca Aca para el 295 wey esta Si de creturiento pues, checar Entonces que decía que arriba esta el vato Que controla la revivida ahorita Podemos subir a la Malaguencio, que aliada a la Malaguencio Y revivir al Anthony Si es Aqui quiero un chaleco Un chaleco Vamonos Yo ya voy eh Pero bueno amigo Que tu llevas el chip La Labueli Aquí esta subiendo Morda cuasico chino del ruido... Uy, mira Hasta el otro tracito, ¿no? Lo verano Tiraron a la derecha, güey Aguanta, aguanta ¿Por qué no tiraste a este pinche humo, Mario? ¡Dale, verga! ¡Está enfrente! ¡Está enfrente! ¡Está enfrente! 156 segundos salgo Ya le han derribido al otro, ¿eh? Falta uno, falta uno Ya lo vi, ya lo vi Y hasta el que derribé Como siempre, ¿no? ¡Qué raro! Le pegó el que no se mueve, güey Sí, a huevo Y atrás me pegaron, güey, de los edificios Ya sabemos, ya sabemos, güey Mira, tiraron esa madre de... De viaje, güey Es de mi, compa A ver, Mario, ¿dónde estás? A ver, Mario, ¿dónde estás? ¡Mario, si tenemos al vato acá! ¡Ah, ya! A ver, al lado, güey ¡ zrobiamos! Está enfrente ¡Aquí está enfrente, Mario! ¡Vr**a, güey, no le di! ¡Son dos! ¡Ah! Sí, buen Simón ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡A la Ere! ¡Toni! ¡Lukeame y haz lo que sabes hacer! ¡Nada! ¡Ay, ya, bien! ¡Buenísima, careco, güey! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ay, mi compa! ¡Buenísima! ¿Dónde está el maldito? ¿Queda uno, no? Allá en los hangares aquellos, güey, había Raze, eh ¡Viene! 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 ¡No me deja! ¡Ya que se va a acabar el humo, güey! ¡Sí, mamá! ¡Sí, mamá! ¡Sí, mamá! ¡Hórrele! ¡15 segundos! Estaré bien verga, güey, que ahorita que caigamos, ¿cómo vamos a caer sin nada, güey? Ustedes que se llevaron los vatos, ¿no? ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí, sí, sí! ¡Por eso, pinche madre, güey! Que pudiéramos caer sigilosamente, güey, acá y... Ahorcarlos a la verga o algo así que... ¡El maldito, güey! ¡Ay, me tiró fuera de la zona! ¿Por qué, güey? ¡Vétete, pendejo! Verga, güey... ¡Pinche fat, güey! No cargaba, güey... ¿Para dónde vamos o qué? A tu derecha... Hay unos humos de colores allá... ¡Qué rico, güey! ¡Ahí había raza, güey! Ahí está el paquetax, ¿o no? No hay nada, ¿no? No, güey... Aquí hay un muertito, güey... Tiene... tiene AUG Mini 14... Ahí, güey, güey... Aquí nos va a dejar este... ...un par de... Un par de... Un killr, dos... A doparse... Vamos a correr la zona Detrás de estos vatos nos pueden correr Vatos nos pueden correr De hecho hay una cajita aquí Ya no se pueden tirar algo ¿Dónde está la cajita? Aquí está afuera la zona, esa la comió Mmm, como aquel vato Aquí vamos a llegar a estos vatos De Detroit Corran wey, no puedo dar ese ruido Llegales por la concha wey Yo no puedo, yo estoy en pinche terreno Abierto Me van a ver Estamos dentro wey Estamos dentro wey ¿Te armas? Yo si wey Ah bueno, ah bueno, pensé que no tenía Pero es que tenemos que llegar a huevo Hay que correr a huevo para allá wey En el 160 hay gente wey Ay, a la verga ¿Cómo me bajaron tan rápido mamón? Malio, deja de hacer ruido wey No, pinche malio wey No, pinche malio wey Aquí estoy seis Pinche malio, deja Puta madre Qué chingada madre wey Los de la casa wey Aquí no me ve nadie wey Los están viendo los de las casas No, no, a mí no wey, a mí no Yo estoy detrás de la zona wey Al Anthony, ve por el Anthony La bronca es que yo voy a cruzar todo Arriba elon, amigo ¿Te culo no hombre? ¿Qué somos? ¿Hombres son payasos? Soy un hombre, amigo ¿Te cago? Alio no lo reía por prender Vena, vena a juntar las cosas wey Quizás si hayas descubierto No, mi cha... No, 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 no Vete wey, es que no tengo donde cubrirme No seas mamón wey Pues súbete macana Están tiendonos para venir para acá wey De hecho están saliendo para acá Hay raza que es la derecha wey Aquí viene, aquí viene wey La madre pinchizona wey Todos se oyen tocadiscos Yiii, que llegamos dos Corre, 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 corre Nooo Pinchizona wey Pinchizona wey La zona wey Venga Jajajajajaja Tres ayudas que raro no mami wez la pinche sedel mira porque no te curaste pues ahí te pudiste querer tirar a robar muertes no tenia wey con que curarme wey yo tenia puros puros boosters mira lo mas hombre el antonio crack no pues tu es un daño que tuyo robando muertes tu wey ah si